El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el ducto Tuxpan Azcapotzalco, que transporta gasolina a la Ciudad de México, ha sido un dolor de cabeza para el plan antiguachicoleo, ya que desde que inició su estrategia ha sido perforado cuatro veces. Para combatir este problema, el gobierno anunció el reforzamiento de la seguridad a lo largo de este ducto por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Fabio Romero Oropeza informó que ya hay ductos que han reanudado operaciones, por lo que pronto se normalizará el abastecimiento de gasolina. Se había reiniciado la operación en el ducto y a las dos horas no llegaba ningún barril, pues todo estaba siendo extraído en el municipio de Tula. Hidalgo, agregó que de inmediato se detuvo la operación para evitar más robo, ahí habrá más acciones por parte de la defensa y la marina para volverlo a echar a andar. En el caso del de Tuxpan, no se ha identificado la toma clandestina y Octavio Romero agregó, ando dudamos en que la vamos a hallar y se va a resolver el problema en próximas horas. Con información del Sol de México, Excelsior y López Obrador punto or anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.